Lamentablemente el inicio de este año 2021 fue opacado por una muy triste noticia. La joven modelo Jimena Gita, quien fue Miss Aguascalientes 2019, perdió la vida en circunstancias que todavía no han sido especificadas. La organización Miss México dio a conocer esta lamentable noticia. A través de redes sociales este primero de enero se confirmaba la pérdida de Jimena. Después de que su cuerpo fue hallado sin vida al interior de su vivienda en la ciudad de Aguascalientes, ahora una planilla de paramédicos al igual que su familia decidieron darle una merecida despedida. Jimena de tan solo 21 años de edad no solamente era modelo, ella era enfermera y paramédico. En una escena sumamente conmovedora, el equipo de paramédicos en el cual Jimena formó parte decidió pasar lista para poder rendirle homenaje a esta reina de belleza. Ellos dijeron Jimena Luna Gita presente. El cuerpo de paramédicos al igual que muchas personas se dieron cita en las afueras de un centro religioso para poder así acompañar a la familia de Jimena a despedir su cuerpo. En este video que ya está circulando en redes sociales se puede ver el féretro de Jimena adornado con un enorme arreglo de girasoles. Una pieza musical se puede escuchar al fondo y así familiares, amigos, equipo de trabajo de Jimena pudieron despedir a la joven que era una promesa en el mundo del modelaje y la belleza. La pérdida de Jimena fue confirmado el primero de enero por la organización Miss México a través de sus cuentas oficiales. En el mensaje escrito por la organización se podía leer lo siguiente Estimada familia Miss México, no existe una manera correcta de comunicar noticias tan tristes como esta. Nos llena de malestar y tristeza la confirmación de la pérdida de Jimena Gita, Miss Aguascalientes, a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos. Jimena siempre te recordaremos, gracias por todo tu amor en pro, de construir una sociedad incluyente y con valores tu legado, lo llevaremos siempre. Lamentamos profundamente su pérdida y externamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la coordinación estatal de Miss Aguascalientes. Para acompañar este texto, la cuenta de Miss México publicó una imagen en blanco y negro de Jimena. Esta imagen fue tomada el día que ella se coronó como la ganadora de Miss Aguascalientes. Mario García, integrante del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, confirmó a través de una entrevista con medios de comunicación que la mañana del primero de enero del 2021, sí se hizo un reporte relacionado con la pérdida de una mujer, de la cual en su momento se decía tenía aproximadamente 25 años. Sobre las causas de la pérdida, indicó que probablemente había sido por una ingesta de medicamentos. Sin embargo, todavía falta el reporte final por parte de las autoridades, ya que de igual manera se está haciendo una investigación acerca de una posible decisión por parte de Jimena de quitarse su propia vida. Al respecto han surgido diferentes versiones difundidas, algunas señalan que la pérdida de Jimena se debió a que ella ató a su cuello un cordón mientras estaba en la recámara de su domicilio. Otras también señalan que fue la ingesta de medicamentos. A pesar de lo que varios medios de comunicación han estado mencionando y divulgando a lo largo de estos días, la Dirección General de Investigación sigue trabajando para determinar las verdaderas causas de la pérdida de Jimena y comprobar si en efecto fue una decisión tomada por la propia Miss Aguascalientes o su pérdida tuvo que ver con algún tercero. El anuncio de la pérdida de Jimena resultó bastante sorpresivo porque apenas unas cuantas horas antes del anuncio, ella había estado publicando en sus redes sociales, al igual que en el Instagram de Miss Aguascalientes. El jueves 31 de diciembre del 2020, Jimena todavía estaba publicando algunas preguntas y respuestas en su cuenta oficial, al igual que haciendo publicaciones para agradecer a los promotores y patrocinadores de Miss Aguascalientes. Como lo podemos ver, es una noticia sumamente triste. Jimena era muy joven y tenía toda una vida por delante, además de un futuro prometedor no sólo participando en concursos de belleza, sino también llevando a cabo su profesión de enfermería y la pasión que tenía al ser paramédico. Es por eso que nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos rendirle un gran homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro para que así la memoria de Jimena Gita. Miss Aguascalientes 2019 nunca se pierda. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!